Hola, bienvenidos a Cachito Rebor. Os comenté por Instagram que venían novedades al canal. La primera de todas es que en algunos vídeos le voy a poner voz, como en este. También estoy elaborando por escrito una guía o curso, lo puedes llamar como quieras, o pasos que realizo yo en cada rebol. En esta guía pondré los pasos que yo suelo hacer. Bueno, ya veis que de fondo tenéis la banda sonora, mi perrita y mi hijo. Y bueno, lo que os comentaba, en esta guía que estoy haciendo la voy a compartir con vosotros en videotutoriales que iré subiendo al canal. También haré vídeos con tips, consejos, que nos faciliten el trabajo. Estoy abierta a recibir los vuestros y, por supuesto, si me dais el consentimiento, los compartiría en mis vídeos con vuestros nombres. También os voy a subir vídeos explicando sitios donde compro con sus pros y sus contras y, bueno, cosas que me he encontrado yo al comprar en webs, ya sean de Estados Unidos, alemana, francesa, española, en fin, de varios países. También os subiré vídeos con consejos de cómo cuidar a nuestros rebols. Y, bueno, hablaremos también de tipos de bebés rebol, de los famosos rebols económicos, estos bebés que se encuentran muy, muy baratos. ¿Por qué? Y, bueno, ya os he dicho que si queréis hablar de algo en concreto o tenéis alguna duda, me la podéis enviar o bien a mi correo, que es cachitosrebor.gmail.com o me la podéis enviar a Instagram, Facebook o, bueno, aquí mismo debajo del vídeo, en comentarios. Siempre dejaré información en la cajita por si queréis leerla más cómodamente y también traeremos sorteos de bebés terminados, de ropita, material para hacer rebols, incluso kits en blanco y, bueno, y algunas cositas más que iremos viendo los vídeos más adelante. Os voy a enseñar un poquito esta guía que digo que voy haciendo. La he dividido en pasos, temas, lecciones, bueno, para que podáis guiaros el material que se necesita, sobre todo para empezar. Y en cuanto esté por la mitad de la guía empezaré a hacer los vídeos y, bueno, iré al ritmo. Aquí tengo mi cabeza, del kit Félix, eh, que estoy haciendo el roti. La aguja que uso, perdón, la aguja que estoy usando aquí es de 42,3 barbas y el pelo es de Illusion Babi y, bueno, es de buen material. Cuesta unos 19,10 euros de unos, bueno, la largura es esta, 10-12 centímetros. Lleva ojitos de cristal que también son de Illusion Babi, son una novedad que ha traído la web. Y este kit es el kit Félix, como ya os he dicho, y es de la abuelita del bebé. ¿Qué tiene este kit? Es de cuerpo completo, lleva dentro un cuerpo de tela y en sí el kit es blando, pero la cabeza es bastante dura. Entonces, para hacer el roti, bueno, es más complicadillo. Pero aquí lo que hago yo es meterle una media o un calcetín con arroz que voy calentando en el microondas para no calentar el vinilo y no... que no sufra un exceso de calor. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os gusten las novedades y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.